Buenos días, gracias por estar conectados con nosotros en este jueves, hoy estamos 5 de este mes de noviembre, nos estamos tomando una tacita de café muy temprano y nuestra invitada para conversar el día de hoy para una fecha muy importante que no se deja pasar, lógicamente, pues es la ingeniera Mariuxi Salcibar que a propósito de la cooperativa La Benéfica hoy está celebrando, bueno mañana en realidad, pero ya desde esta semana hay toda una preparación que se está realizando, que es lo importante que hay que tomar en cuenta frente a lo que se está viviendo esta nueva normalidad, una forma diferente de poder compartir los momentos. Ingeniera, con el saludo de buenos días, empezamos este diálogo. Muy buenos días, un gusto poder dirigirnos, como dice, a todo el Ecuador, a todos los que nos ven por este medio para poder saludarlos, para poderles mandar un abrazo fraterno, invitarlos a celebrar con nosotros estos 26 años de cooperativa La Benéfica. Claro que sí, bueno, hablemos un poquito de la historia de La Benéfica, si bien nos podemos inclusive ya saber la historia de memoria, pero sí es importante también puntualizar de cómo empieza todo esto porque hay muchos jóvenes como yo que recién estamos empezando en la cooperativa y siempre nos llena de mucha satisfacción y de corazón poder escuchar esa remembranza. Bueno, yo creo que como dice, a ver, muchos lo conocen, quizás otros no, pero el recordar es volverlo a vivir y más que nada pues reconocer esa magnífica idea que hace 26 años tuvieron personas nobles, altruistas de nuestro cantón en crear La Benéfica. Fue ideada por el doctor Ronald Solórzano, conocido por muchos en nuestro cantón y él conversó con un grupo de amigos, entre esos don Gilberto Farfán, el doctor Marón García, don Plinio Lord, don Eber Barberán, entre otras personas. Se reunieron más o menos 15 personas y decidieron formar lo que hoy es Cooperativa La Benéfica. Agradecerle de por vida al doctor Ronald, a don Gilberto y a todas estas personas que lo apoyaron en esta magnífica idea de que hoy podamos tener trabajo, podamos disfrutar de los servicios que da La Benéfica. Entonces La Benéfica es del Carmen, sirve al Carmen y crece cada día junto a sus socios. Entonces eso es un poquito así a lo rápido la historia de La Benéfica. Bueno, fue creada un 6 de noviembre mediante el registro oficial de lo que en ese tiempo era la Dirección Nacional de Cooperativas y abrió sus puertas al público un 15 de enero. Por eso es que nosotros celebramos ahora el aniversario como tal de creación y siempre el 15 de enero también hacemos una pequeña celebración, entre esas la del sorteo del vehículo, para celebrar también la fecha en la que se abrió las puertas, porque son dos fechas muy importantes dentro de la vida de la cooperativa. Claro, y a eso también si nos ponemos un poquito a recordar cómo fue esa creación, pues de seguro muchos de quienes empezaron este proyecto lo hicieron con ese temor o lo hicieron con esa voluntad y aparte de ello de quererlo hacer, también tuvieron que aportar económicamente, porque si analizamos un poquito 26 años atrás, más o menos esa es la media de un proyecto cuando se empezaba. Tú pones aquí, yo pongo allá, toca viajar, bueno, aquí hay moneditas, vamos a reunir, o yo pongo mi vehículo y vamos, ¿no? Asumo yo que todo eso es un proceso que se ha realizado, ¿no? Exactamente, todo eso pasó, ellos lo hicieron de manera desinteresada, los impulsaba el deseo de que en el Carmen hubiera una institución financiera que pudiera servir de lo que cuenta la historia en esa época. Muchos de los comerciantes se veían... Sí, activa su micrófono, ingeniera, que se le desactivó su micrófono, por favor. Eso, adelante. Bueno, como les contaba, sí, pusieron dinero para iniciar el capital de la institución, para realizar todas las gestiones, porque la preocupación de ellos era dar un servicio de una entidad financiera en el Carmen, porque muchos de los comerciantes usaban a personas que les daban dinero prestado al chulco, entonces era una gran preocupación del doctor Ronald, la primera oficina de la cooperativa justamente estaba situada en la casa de don Gilberto Farfán, que es cerca al mercado central, entonces los principales socios inicialmente fueron comerciantes, y siguen siendo los comerciantes de la zona, ¿no? Entonces ellos aportaron desinteresadamente un capital con el cual se inició la cooperativa. Hasta ahora trabajan en la cooperativa dos compañeras que iniciaron desde la creación, que es la compañera María Esther Basurto, que es la jefe de negocios, y la compañera Nancy Chérez, que es la jefe financiero. Ellas también, de lo que comentan, inicialmente incluso no cobraban sueldos los primeros empleados, todo lo hicieron de una manera altruista, porque la idea de la cooperativa siempre ha sido el servicio, y en eso pues nos hemos mantenido, en tratar de dar un mejor servicio por nuestros asociados. Ahora, no hemos tenido la oportunidad de dialogar de toda esta transición que hemos vivido, y antes de pasar a la celebración y actividades que se están realizando, ¿cómo vivió la cooperativa La Benéfica o afrontó todo este tiempo de la pandemia, desde que empezó hasta ahora? ¿Cuáles son esos cambios, esas proyecciones que tuvieron que cambiarse y nuevamente reajustarse todo? Bueno, realmente creo que para todo el mundo esto ha sido una situación bastante complicada. Nadie lo imaginó ni lo planificó. Las instituciones trabajamos en base a un presupuesto, a una planificación estratégica, pero jamás en esas planificaciones se pensó siquiera poner una situación ni similar a la que hemos vivido. Pero sin embargo, pues hemos trabajado, tenemos un gran equipo de trabajo, de directivos, de asambleístas que siempre nos han apoyado en las decisiones que ha habido que tomar, y desde que se anunció el 16 de marzo el tema de la pandemia, enseguida pues nos dedicamos a hacer un teletrabajo, los que podíamos hacerlo, nunca paramos la actividad en la cooperativa, la cooperativa no cerró ni un solo día, los servicios han estado activos desde el 16 de marzo todos los días laborables, hemos seguido atendiendo en caja, y lo que hicimos fue de manera inmediata tomar todas las medidas de bioseguridad que se necesitaban. Creo que hemos sido de las primeras instituciones y de las más cumplidas en el tema de bioseguridad. Gracias a Dios no hemos tenido desgracias que lamentar, porque creo que sí nos hemos cuidado y hemos cuidado a nuestros compañeros, a nuestros colaboradores, hemos cuidado a nuestros socios para que justamente no haya contagios. Y bueno, gracias a Dios estamos hasta ahora bien en cuanto a salud. Y de ahí, bueno, en el tema económico también ha sido bastante complicado, no lo voy a negar. Normalmente pues el giro que en una institución financiera se tiene es que, pues de lo que tú ahorras se concede crédito, de lo que tú pagas se vuelve a conceder crédito. Es el giro normal de un negocio o de una institución financiera que sí se ha visto un poco afectada, pero sin embargo tampoco hemos parado nuestros servicios. Los servicios de crédito fueron los únicos que estuvieron retenidos en el mes de abril y mayo. El primero de junio los reiniciamos y continúan con toda normalidad. Estamos apoyando a nuestros socios con crédito. Estamos haciendo una cobranza amigable, le llamaría yo, porque estamos ayudando y solucionando los problemas de cada socio de acuerdo a su necesidad. Cada socio tiene un requerimiento distinto, una necesidad distinta, un problema distinto en esta pandemia. Entonces para cada socio le estamos dando una solución de acuerdo a su necesidad. Yo creo que en ese sentido hemos cumplido los valores cooperativos, los principios cooperativos de ayuda mutua, de solidaridad y pues hemos colaborado en lo que más hemos podido. No nos gusta mucho hacer la publicidad de lo que hacemos porque no es nuestra intención, pero hemos colaborado mucho con raciones alimenticias, con temas de insumos médicos. Dentro de las posibilidades que la cooperativa ha tenido, ha estado pendiente de sus asociados, de la comunidad en general, dentro de lo que se ha podido. Agradecer una vez más la confianza que los socios han tenido en estos 26 años. Aunque parezca mentira, en medio de esta pandemia ha crecido la cantidad de socios que ahorran, ha crecido el valor de ahorros que tenemos. Y bueno, eso es fortalecer la institución y eso es una muestra de que los socios confían en la benéfica de su cooperativa. Y por eso pues los ahorros no han sido cooperativista. Se ha fortalecido en el tema de ahorros en estos meses de pandemia y la benéfica no es la excepción. Qué bien. Hay convenios que ustedes tienen con instituciones de gobierno. Por ejemplo, no sé, se me ocurre de que ustedes tienen convenios con el municipio y al IOS le depositan un dinero acá cuando sus empleados hacen uso del nombre de la institución para adquirir ciertos productos. ¿Cómo se ha dado esto viendo la situación de gobierno que dice que no hay plata, pero están ustedes recibiendo esos aportes para poder cubrir con esa necesidad justamente? Bueno, en realidad sí es un tema complicado y no solo con el municipio, sino por poner un ejemplo, en la Agencia de la Concordia tenemos también un convenio con un hospital, con el municipio de Quinindé, que también atraviesa problemas similares a los del municipio de acá y de todas las entidades públicas. Y sí, es un tema que para el socio es un poco molestoso el hecho de estar atrasado en sus cuotas de crédito. Nosotros entendemos que en estos momentos en las instituciones públicas los sueldos no están llegando a tiempo y por eso, como te decía antes, hacemos una cobranza amigable. Entendemos que el socio no depende de él en estos momentos el estar atrasado en sus créditos, pero también pues tampoco depende de nosotros como la benéfica. Es un tema que se escapa de las manos nuestras, de las manos del socio, al momento que no les llega a los municipios o a las instituciones públicas los fondos respectivos para poder hacer los pagos, pues de esto hace que se retrasen también con las obligaciones que tienen con entidades financieras o con otro tipo de entidades como en este caso nosotros. Entonces, bueno, ya nos hemos ido poniendo al día, ya en estos momentos es ya menos lo que, el retraso que se tiene en los pagos de los empleados públicos, esperamos que hasta fin de año pues esto se solucione y poder tener esa normalidad en la fluidez y en la puntualidad de los pagos que antes teníamos con las instituciones públicas. Sí, es bastante delicado, nosotros lo entendemos, le pedimos paciencia, a veces el socio no entiende, el socio dice, pero a mí ya me descontaron de mi rol, a mí, yo no tengo la culpa, sí, pero nosotros tampoco, o sea, aquí no es buscar culpables, sino buscar solución, o sea, sabemos que el mundo atraviesa una situación complicada y pues tenemos que ver de alguna manera cómo la vamos solucionando, ¿no? Entonces, pedirles que tengamos un poquito de paciencia en ese tema y entiendan que tampoco es culpa ni responsabilidad de la benéfica, o sea, simplemente son cosas que en estos momentos se están dando y que pues hay que buscar la mejor solución. Y también me imagino que hay un software actualizado, un automatizado, que esto quiere decir que genera el corte, como generalmente se genera el corte de cualquier plan telefónico, de televisión por cable, entre otras situaciones, y que desactivar o configurar nuevamente todo eso para ustedes le demanda un dolor de cabeza, entonces preferiblemente es llevarlo y de a poco también comenzar a socializar con la gente para que entienda un poco el proceso, ¿no? Entonces prácticamente eso es. Es como los mensajes, ¿se acuerdan que los mensajes automáticos la gente decía en la pandemia? Pero me llega el mensaje donde tengo que pagar la cuota, pero es algo automatizado, ¿no? Sí, bueno, son cosas que como dice Over, todo se maneja en base a un sistema, incluso nosotros este año en medio de todo esto ya teníamos planificado realizar el cambio del software y así lo hicimos desde el primero de agosto. Entonces son cosas, como yo normalmente lo digo, no podemos meterle la mano al sistema. El sistema tiene su programación y hay cosas que ya están establecidas y no por beneficiar o por no causarle malestar a algún socio que no está conforme en esos momentos voy a cambiar algo del sistema. Entonces efectivamente, si usted está atrasado, automáticamente le va a llegar un mensaje, se va a mandar las planillas de descuento como normalmente lo hacemos, se hace lastimosamente el reporte a la central de riesgos porque son cosas que no dependen de nosotros. Entonces, sí, aunque cause un poquito de molestia, son cositas que ya están establecidas y que no las podemos cambiar por evitar de pronto que a un socio no le gustó. O sea, son normas que están establecidas y que debemos cumplirlas. Es como el tema cuando los socios decían que se trasladó las cuotas y lo de los intereses. Entonces yo les decía, o sea, sí, se cobró intereses, pero son cosas que ya estuvieron establecidas incluso por organismos superiores al nuestro. O sea, no es que la benéfica cobró intereses porque quiso hacerlo, sino que porque la norma sí lo dijo. Lo que no se podía cobrar era Mora. Entonces, así mismo en este tema, si ya le llega el mensaje, entonces me debitaron del rol. Sí, pero acá la benéfica no ha llegado al pago. Entonces el sistema no sabe que a usted ya le debitaron del rol. El sistema ve que está vencido y le manda el mensaje. Entonces ve que está vencido y le manda a descontar mediante la planilla del rol de pagos. Entonces son cosas que ya están automatizadas y que no podemos cambiar en estos momentos. Claro, son sistemas artificiales que le dicen a la derecha y siempre va a ir a la derecha. O sea, por eso es el beneficio de nosotros como seres humanos que podemos, estamos siempre adelante sobre la máquina, porque siempre hay una discusión que a veces la máquina nos va a reemplazar, pero los seres humanos tenemos ese plus que podemos movernos a la derecha o a la izquierda cuando haya que moverse, no simplemente con una orden dictada en códigos. Bueno, ahora sí, pasemos directamente a las festividades. No hay baile público, no hay concentraciones masivas. ¿De qué forma la cooperativa tiene todo organizado? Bueno, nosotros primero, primero siempre lo hemos hecho y esta vez, obviamente, con más razón, es nuestra misa de Acción de Gracias. Se celebran 26 años de crecimiento de la institución y pues sabemos que no estamos en condiciones de hacer fiestas, de festejar, pero sí de conmemorar. Entonces, lo primero es con una misa de Acción de Gracias que se va a hacer mañana a las 7 de la mañana en la Iglesia Central, en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, para darle gracias a Dios por estos 26 años de crecimiento y por este año en que nos ha mantenido con salud, que es lo más importante en estos duros momentos de pandemia. y pues nuestra fe está intacta y por eso pues lo primero es dar gracias a Dios. Quizás no todos compartan la fe católica, pero pues la mayoría sí y lo dejamos abierto, ¿no? O sea, no es obligatorio ni siquiera para los colaboradores asistir, pero sí, por lo general asisten en su mayoría, ¿no? Están invitados directivos, asambleístas, y nuestros socios que nos quieran acompañar. La Iglesia es grande, pueden acompañarnos los socios que deseen, pueden acompañarnos a la misa de Acción de Gracias que va a ser a las 7 de la mañana. Padre Neas siempre está ahí junto a nosotros colaborándonos y dándonos su bendición y esta vez no va a ser la excepción, ya él me ha confirmado que nos va a dar la misa mañana a las 7 de la mañana. Luego de eso, pues, para compartir un poco con nuestros socios, hemos organizado una tómbola, remembrando un poco lo que se hacía antes. Vamos a sortear mediante la tómbola entre nuestros socios que mañana vayan a abrir una cuenta, a abrir un ahorro programado, un depósito a plazo fijo, o a pagar este... Bueno, esos son los principales productos en los que les van a entregar un comprobante y con eso participan de la tómbola. En esos momentos, sacan el premio y el premio que les sale en el papelito, pues, es el que el socio se hace acreedor. Esta tómbola se va a hacer en las cuatro oficinas de la cooperativa. Los socios pueden acercarse a la oficina donde normalmente acuden a hacer sus transacciones y pueden participar de esta tómbola. Esperamos poder compartir allí un momento de sana celebración, de conmemoración con nuestros socios. Y para las 6 de la tarde ya tenemos planificada la sesión solemne virtual. Ya sabemos que en estos momentos, pues, no nos podemos reunir de manera masiva, como decía, pero no podemos dejar pasar este momento importante. Y la sesión solemne va a ser de manera virtual. Se ha enviado el link de invitación a nuestros directivos, a nuestros asambleístas y los compañeros empleados, bueno, y algunas instituciones que están también invitadas. Entonces, esperamos que nos acompañen, aunque sea de manera virtual, para poder celebrar estos 26 años de crecimiento. Qué bien. Ay, estaba monitoreando acá. Ya, entonces, y sabemos que si tomamos en cuenta también hay un sorteo de una camioneta que se está promocionando. Eso no se detuvo, eso sigue. Ya los boletos tal vez llegaron porque también en su momento decían se habían agotado debido a la máxima participación de este año. Bueno, nosotros somos muy responsables con los compromisos que adquirimos. Además, la camioneta ya está comprada desde el año pasado. En estos momentos, a pesar de las situaciones que se están viviendo, nosotros nos mantenemos con el sorteo del vehículo, normalmente como estaba planificado. El sorteo del vehículo siempre se lo ha hecho en el 15 de enero, que es la fecha donde conmemoramos la primera vez que se abrieron las puertas de la institución y se mantiene. El 15 de enero se va a hacer el sorteo del vehículo. Efectivamente, como dice Over, por el tema de lo masivo de nuestros socios, como les decía, que han crecido los ahorros y una de las cosas por las que más se obtienen boletos es por ahorros, sí había un tema de estancamiento de boletos que no se estaban entregando. Pero tranquilos que los van a poder retirar, así sea el 14 de enero, y pueden participar. Igual los boletos no se pierden, están acumulados. Aún en estos momentos no los estamos entregando. Esperamos ya a partir de lunes, ojalá Dios quiera, ya podamos tener los boletos para poder hacer la entrega a nuestros socios. Pero una vez más les repito, tranquilos, que si no recibieron boletos que no se han entregado en este mes pasado, los van a poder recibir acumulados. No pierden sus boletos, los boletos están allí, y así sea que usted no vaya ahora a la institución y vaya el 14 de enero, y el sorteo es el 15, sus boletos están acumulados y puede participar del sorteo. En eso no hay ningún inconveniente, la institución es muy seria y muy responsable en todas las decisiones que se toman en su momento. A ver, nos pregunta nuevamente, y que le actualice la información una vez más, del tema de la tómbola, ¿cómo pueden participar? Bueno, usted va mañana a la cooperativa y abre una cuenta, abre un ahorro programado, un ahorro programado es un ahorro mensualizado que se hace, abre un contrato de ahorro programado, o un depósito a plazo fijo, y le van a dar un boletito. Con ese boletito, usted participa en la tómbola, en esos momentos le van a dar su premio, el que le toque. O sea, son premios sorpresas que están ya listos para que mañana nuestros socios puedan hacerse credores y se lleven por lo menos un recuerdito de este aniversario número 26. Qué bien. Ahora se me surge también, y gracias a la invitación que nos hiciera, estuvimos presentes en ese convenio que se firmó con la Universidad Laica Loyal Faro de Manaví. Háblenos un poquito de cuál es ese enlace que han hecho con ellos. Bueno, la cooperativa como tal, dentro de sus principios, les decían antes, tiene la parte de la ayuda mutua y de la educación. Uno de nuestros valores es la educación financiera, la educación a la comunidad. Entonces, hay un convenio con la universidad en el sentido de que los estudiantes necesitaban hacer sus prácticas en las distintas áreas, y pues nosotros estamos comprometidos también a la educación. Entonces, valiéndonos de esas dos necesidades y principios de las dos instituciones, firmamos un convenio de ayuda mutua, un convenio de cooperación, mediante el cual los estudiantes que están ya en los años superiores, que necesitan hacer prácticas, son los que se encargan de educar a nuestros socios y a la comunidad en general. En áreas como sistemas, donde les dan manejo de redes y conocimientos básicos de ofimática. En contabilidad, les dan nociones básicas de contabilidad, de facturación. En el tema de agropecuaria, que es donde hemos estado la semana pasada visitando la granja experimental de la universidad, que les enseñan a los socios a hacer huertos, a cultivar algunas plantas de la zona, y así mismo, pues, los apoyan y los asesoran dentro de sus propiedades agrícolas. Y eso, si no me equivoco, son las tres áreas en las que estamos haciendo en conjunto esta educación. Aprovecho para invitar, porque se va a iniciar una nueva fase de educación, aprovecho para invitar a todos los que nos están viendo a que se inscriban. Pueden hacerlo en la cooperativa o pueden hacerlo por medio de algún estudiante de la universidad para que se inscriban en estos cursos, que en realidad están bastante interesantes. No desaprovechen esta oportunidad, es gratis. Aparte, les van a dar un certificado. Más que nada, el conocimiento que van a adquirir. Entonces, es magnífico, creo yo, este convenio que hemos hecho con la universidad, porque estamos ayudando a que la comunidad en estos momentos pueda prepararse. Y la capacitación es en línea. Eso es lo importante. O sea, no son presenciales, son virtuales. Solo el tema de los huertos, obviamente, si los visitan por darles una asesoría, usted puede hacer el huerto en su casa, en su quinta, en su patio. El estudiante se encarga de asesorarlo, de cómo hacerlo. Entonces, está muy interesante. Los invito a participar de estas capacitaciones. Ya, ¿y es solo para quienes tienen una cuenta en la cooperativa o es abierto al público? Está abierto al público, está abierto al público. En realidad, nosotros no tenemos un compromiso con la comunidad. Principalmente, obviamente, queremos que nuestros socios participen, pero está abierto, no ponemos limitantes. Cualquier persona puede inscribirse y hacerse beneficiaria de estos cursos. Hay otra parte que sí necesitamos, por ejemplo, educación para saber cómo manejar nuestros recursos. Porque si bien sabemos que hoy día nos vamos a ganar 10 dólares o sabemos que en la semana ganamos 100 dólares, pero ¿cómo invertimos o cómo hacemos que ese dinero se estire y tener un ahorro? Porque si bien dirán, pues ya tengo escuela, tengo comida, tengo todo ello. Pero ¿hay alguna especie de educación financiera que ustedes como cooperativa y en base al compromiso que tienen con la comunidad exista o tengan posibilidades de crear? Sí, justamente nuestra comisión de educación, porque tenemos dentro de la institución una comisión de educación, ya está en la puerta del horno con el tema de educación financiera. Se va a iniciar posiblemente ya la otra semana, se va a estar publicitando en todas las redes, en la página de la cooperativa, en los medios de comunicación. Asimismo, la invitación a que participen de esta Escuela de Educación Cooperativista. Más o menos ese es el nombre y el esquema, es una escuela de educación en la que los jóvenes pueden aprender a organizar sus finanzas, a proyectarse en su futuro económico, y asimismo, pues, toda persona que esté interesada en, como dice Gabriel, todos necesitamos conocer un poco de educación financiera para organizarnos y comenzar a ahorrar. Esta época nos ha enseñado que es indispensable saber ahorrar, saber organizar nuestras finanzas. Creo que este tiempo de pandemia ha sido un tiempo de aprendizaje. Entonces nosotros queremos reforzar eso con la Escuela de Educación Financiera. Creo que dentro de, vamos a ser de las primeras en dar este tema de educación financiera. Tenemos una alianza con WOKU, que es una organización mundial alemana, que nos está guiando en todo este tema de educación financiera. Entonces los invitamos también a participar de esta Escuela de Educación Financiera. Escuché que había la posibilidad de una visa, la benéfica. ¿Hay o no hay? ¿Y cuál es el beneficio que obtendré con este papelito? Las primicias, pues, todavía. Bueno, eso lo pensábamos anunciar mañana en la sesión solemne de la institución. Bueno, nosotros somos parte de Conecta, que es la red transaccional cooperativa. Muchos conocemos Banred como tal. Banred es una red que se maneja principalmente en los bancos, aunque nuestras tarjetas también están afiliadas a Banred. Pero es necesario que las cooperativas como tal tengamos nuestra propia red. Y es así, pues, que Conecta ya existe hace varios años. Pero este año se ha logrado ya firmar el convenio con Visa. Y todas las cooperativas que somos socias de Conecta como tal, podemos tener la facilidad de brindar a nuestros socios esta nueva tarjeta. Estamos ya prácticamente con toda la parte de sistemas lista. Ya creemos que máximo a finales de noviembre es la planificación que tiene la red transaccional como tal. Que a finales de noviembre ya podemos hacer el cambio de las tarjetas que actualmente tenemos, que es una tarjeta Alia, a la nueva tarjeta Visa. Aclarando, sí, que sigue siendo una tarjeta de débito. No porque escuchemos Visa vamos a creer que de pronto es una tarjeta de crédito. No. Sigue siendo una tarjeta de débito, pero al estar afiliada a la red Visa, nos va a dar la facilidad de poder realizar compras también. No solo retiros de cajero automático, sino que con esta tarjeta voy a poder realizar compras en los distintos establecimientos, que en estos momentos prácticamente son muchísimos a nivel mundial, que dan la facilidad de poder usar la tarjeta Visa. O sea, compra con débito directo, no con crédito, ¿verdad? Así es, sí. O sea, tú tienes fondos disponibles en tu cuenta, puedes realizar la compra sin cargar efectivo con tu tarjeta Visa, pero es una compra directa. Si no tienes saldo en tu cuenta, no vas a poder realizar la compra porque no es una tarjeta de crédito, es una tarjeta de débito. Claro. Algo que actualmente no se puede hacer con la tarjeta que tenemos en nuestro bolsillo, nuestra cartera, ¿no? Bueno. Hablar de todos los logros alcanzados durante estos 26 años, pues sería un poco atemporal en este momento, pero hablemos un poquito, sobre todo bajo el modo de vida que hemos tenido en este año. ¿Cuál es el logro más grande que se podría destacar dentro ya de todo lo hablado para la cooperativa La Benéfica? Hasta contando en diciembre, ¿no? Han sido muchísimos los logros que en estos 26 años ha tenido la institución. Nombrar así uno sería bastante complicado, pero bueno, el crecimiento, yo creo que el habernos fortalecido, el apoyo de nuestros socios ha sido fundamental en estos momentos y durante toda la historia de la cooperativa. Entonces, bueno, el abrir, por ejemplo, una agencia en la abramadora, el tener nuestro servicio propio, el habernos cambiado ahora a un corte financiero muy moderno en estos momentos complicados, el ir a tener la tarjeta Visa, o sea, son innumerables los logros que ha tenido la institución, pero yo destaco el crecimiento, la solidez que ha logrado mantener en estos 26 años. Muy bien. Queremos agradecer su aceptación a esta entrevista para poder dialogar y conocer un poquito más de esta cooperativa que es nuestra y que ahora ya está en Bramadora, en La Concordia, en Santo Domingo, y hay que ver qué se viene para el futuro también de esta cooperativa y de seguro vendrán muchos años más. Deje su mensaje a la ciudadanía, a su equipo de trabajo y a todos quienes todavía dudan en ser parte de la cooperativa. Bueno, el mensaje de más que nada en estos momentos de fe, de no perder la esperanza de que esto va a pasar, el mensaje de agradecimiento al equipo de trabajo que es un apoyo fundamental para lograr los objetivos, las metas que nos trazamos, a nuestros directivos, a nuestros asambleístas. Gracias, gracias porque en los momentos más difíciles siempre han estado allí apoyándonos para salir adelante. Y a la ciudadanía, a nuestros socios, que son nuestro pilar fundamental, los invitamos a seguir creciendo juntos como lo hemos venido haciendo en estos 26 años. Las puertas de la benéfica, como siempre lo digo, están abiertas para atender a nuestros socios con el mejor servicio, con los mejores productos y siempre pues para crecer juntos. Esa es nuestra meta, nuestro objetivo, crecer junto a nuestros socios. Luis, pues que viva la benéfica en estos 26 años y gracias por estar siempre junto a nosotros. Bueno, que viva y revise los comentarios ahí que le dejan mensajitos y saludos y para bienes para la cooperativa. Entonces, ahí está en el live que hemos compartido con ustedes en esta mañana. Con nosotros ha estado la ingeniera Mariuxi Salcibar, gerente de Cooperativa La Benéfica, que el día de mañana precisamente celebra sus 26 años de una forma diferente, de una forma un poquito más cercana a pesar de todo, pero lo hace de esa manera. Estamos en la 7.32. Muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión de El Día de Hoy.